La carne magra te la divido en tres. Vos agarrás un bife, la carne es así, este pedazo. La carne va a tener carne extramuscular como el bife de chorizo, se la sacás al bife de chorizo y es la extramuscular. La carne, no sé si se ve así, la carne le sacás la parte de afuera, es la grasa. Después está la grasa intersticial, que es la que gusta, la que le gusta al campo, que come la falda, que es riquísima, pero nosotros los médicos preferimos, no, no, pará, sacale la grasa. Y después está la intermuscular, la que está entre un pedazo músculo y el otro músculo. Si vos sacás eso, es mucho más saludable, mucho más magra. Y después te digo algo más, ¿cómo lo tenés que hacer? Tu parrilla, ¿cómo es tu parrilla? ¿Es de cañito o tiene el coso para que la grasa curra? Vos lo tenés, ¿cómo es la parrilla? ¿La parrilla tiene el cañito, un cañito fino o un cañito así, para que la grasa vaya? Tenés que tener el cañito así para que la grasa se deslice, no caiga el carbono, la brasa, que genera gases. Cosas básicas, sencillísimas. O sea, en definitiva, un arte y un oficio, pero sobre todo con aval científico. Y comer carne es volver a lo natural, comer carne de calidad, lo acabás de decir, y cocinarla bien. Cocinarla bien, esto es importante. Los chicos, antes de los 6 años, se sugiere carne picada, no. Y esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque la manipulación de la carne, la carnicería, hay algo que se llama el síndrome brémico-moblítico, tenemos que estar presentes, los médicos lo tenemos que saber. ¿Y por qué? Si vos tenés un bife de chorizo, la bacteria tiene una posición para ponerse acá arriba y otra, una sola. Con la bolita de la carne picada, tiene toda la circunferencia para ponerse. ¿Me ven? Clarísimo. La realidad es que a mí lo que me interesa es que vos en casa tengas equilibrio, en todo moderación, en todo moderación. ¿Vos querés tomarte un vaso de vino? Tomate un vaso de vino, pero no te tomes la botella entera. Si a vos te gusta comer carne, comelo con moderación. Es muy importante. Y siempre tiene que estar balanceado, tiene que haber un equilibrio entre los vegetales que vos consumís, los hidratos que vos comís y las proteínas de alto valor biológico que son la carne. Gracias, Jorge Eduardo Tartaglione. El doctor Tartaglione nos dio una clase magistral. Y hay mucho más para saber, lo vamos a volver a convocar, porque sigue trabajando, sigue con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, sigue trabajando, y me quedó un tema para charlar, que es Revolución Saludable. En otro encuentro él lo va a desarrollar. Porque nos dijo y nos dio una precisión. La investigación que se hizo en la Argentina, a veces la comunicación falla en esto, y él es comunicador también. No decimos todo lo que tenemos que decir, nos quedamos en la anécdota, no vamos a lo profundo. Y lo profundo es lo que aporta la ciencia, la investigación y la interdisciplina. Él lo ha hecho con su equipo. Y allí está la demostración cabal que comer carne no hace daño. Que comer carne, con criterio, con la vuelta a la normalidad, a la naturalidad, al contrario, beneficia la salud.